hay recursos ya bueno ya faltaría como lógico bueno muchachos nos vamos ya para una segunda partida entre las escuadras de hf versus y es una lich de nivel 26 richie boy si la verdad que si mi estimado play y tiene todo para ganar el equipo de hf si ya pierde digamos que no está a la altura de una división 2 donde hay mucha 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 pelea no mucho mucha presión también por el lado de ellos bien estamos desde las 6 de la mañana richie boy crees 2 y 26 ya richie boy tan rápido con razón y hasta que me ruge la panza me tomaba un agüita de maracuyá soy soy un adicto a la maracuyá richie totalmente cuál es tu fruta preferida en líquido en líquido un poquito de qué fresita piña para tomar o para digamos para tomar carambola 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 que se haga jamaica claro es lo mismo a ver muchachos es muy frecante bueno yo con su hielito siempre 3, 4 hielos si puedo agitar el vaso de hielo y luego líquido si el hielo ah obvio obvio bueno ese sonedito nos indica ya la salida de las bounties y con eso de los crips en el medio a ver cómo le va al señor joshi no direto si yo a todos y a ver si le va bien a todos yo tengo tengo la fe contigo entonces que tarde temprano una en una tienes que figurar en alguna te tienes que salir de control a ver qué pasa es con el tus ya probaste no sé cuántos héroes bueno empezamos la desventaja pero por otra línea mi estimado richie muertos en la línea de arriba y es que lo agarraron entre tres jugadores en una jugada preparada para el laboratorio como por así decirlo de de pizarra de pizarrón se lo llevaron finalmente el lich de slayer bueno al menos algo de nivel quedó capaz fuera la downbreaker muy bien no le vamos a llamar al al silencer muy bien o web bien web 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 y a m web son 12 es serían web web bien web bien web pero ya ni abajo feliz de la vida una línea quizá muy en mente uy cuidado pero que está totalmente de meta richi en manos de un hard carry indicado podría cargar de todo el juego acá solamente soltar le placo la shani freemil aso shani crono shani over grow a shani down breakers el ignoran prácticamente porque solamente es de aguante no veo cuántos un día en área muy fuerte blanco crono o ver lo que estamos hablando parece unos piques del total 1 en esas épocas de todo eran poder escenarios veías en una partida de acampar y el magnus con polarity con el shadow fin y el útil todo eran combos los bombos combos mucho cool dando bien para el equipo de wainty en todas las habilidades black hole chainfrost no por ahí un overgrowth la verdad que como es muy fuerte es muy pero muy fuerte yo siento que es un 2 a 0 para mí personalmente tu dices que puede ser un 1 a 1 puede ser tienen buenos piques como te digo pero ya tiene que estos piques son de buena sinergia en realidad capaz es un 2 a 0 la verdad es que mi barriga lo agradecería también pero este siento como te digo no tiene siendo objetivo ya tienen buenos héroes vamos a ver cómo le va al señor toshin 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 por lo menos está yendo bien en el medio 18 gris a 2 la denegados 5 encima como el toshin cuidado a veces todas ya son las cositas que por ahí a cualquiera de un paro cardíaco y los hay ya que no cargan hay cierto lo siento más animado a todos y lo siento con más swing en esta segunda partida ya nada puede pasar de adicto si mejor me animo a ser más agresivo así perdemos perdemos y es que eso lo que pasa con toshin es como que tenga un poquito más de confianza en él mismo se nota de toshin que es su terror es los batrider no lo tienen muy atrás pero al menos ha farmeado bien al inicio toshin muy malcriado a toshin dale de nuevo a toshin dicho que te termina de morir en otro escenario ahora vamos a tratar un breaker y mientras que la lina con ella no es no está feliz de la vida cuidado toshin bueno por lo menos en el snowball pasa las cargas del de napalm de e gorm en la parte superior downbreaker ya corazón ring tratando de someter un poquito al señor lucas en la parte inferior shani ya tiene su falcon plane le va muy bien a esa lina pero en el primer puesto está el boy ya está muy parejo están todos ahí peleando el primer puesto cuidado con toshin que en cualquier momento les voy a hacer la jugadinha tiene tres cargas los hayan otra vez el snowball pasa las cargas del napalm y así no voy a encontrar menos una manera toshin de aguantarle a un batrider todo tranquilo uno a uno mismo aplique son seis minutos y ojo las rotaciones de los supports en medio mira ambos supports en la parte de mid tanto egor como toshin van a ver las caras de los power cocks y la runa a string en la parte de top y va a ser el kill para slayer y la muerte de ego en manos de guap ya tratando de buscar bignam con esa semillita ahuyentar no tratarán de buscar slayer bueno lo del silencer peleó hasta el final rescataron el kill al menos sobre ese batrider esto es bueno para toshin toshin que ya tiene su bota face va a ir va a llegar por una botella en cualquier momento se inspira toshin se siente se siente se siente en el ambiente toshin mientras que la lina de shani de todas maneras va a llegar armándose por otro lado el face los boy seguro que lo van a meter a la jungla en un momento lucas está siendo un poquito ya amedrentado un poquito sometido ahí está el slayer para hacer un buen pul y darle un tango nuevamente en el medio toshin cuidado con toshin y al menos tiene ligero un nivel un nivel tiene más que es que el batrider arriba slayer no se subió la bota lamentablemente y fin starbreaker nivel uno no más simplemente y ahora tratando de buscar sobre la parte de arriba cuidado con lucas toshin que no piensa de nada no se tiene ningún problema a ver con toshin se lanza con todo por ahí le ponen el slow more problemas serios le ponen el push también y ese voy va a terminar muriendo y en el intercambio nuevamente el silence otorgando su vida en sacrificio definitivamente lo vale 43 ya estamos en el minuto 7 de juego ahora si toshin está como te dije rich boy inspirado más bien cuidado con ese batrider aunque ya lo vieron al bat falta mucho no para cometer al menos una travel en break ojo a la disciplina para mirar el 5 de la parte también es el de web yán actúa en toda la cara perfecta toshin y toshin y toshin es un golpe más que puede ser el killer y lo va a tomar egos muy arriesgado ahí sí ya se pasó de arriesgada es más lo vio bajar porque tiene un observer ahí hizo entre comillas es una apuesta toshin no me dará una runa dice pero no lamentablemente no salió ni una runa y pero cuidado con él trata de buscar hacia la parte central web y entonces va a terminar cayendo mirada siniestra y tratando ver que quedé lo aguante bastante bien cuidado egos a terminar muriendo al parecer egos y excelente finalmente es web bien que lleva al final ese kill y muera a manos de pincan con esto tenemos ya el 55 del minuto 8 como te decía richi este adota esta nota si va a estar un poquito más parejo hasta que ya el equipo de guay en ti empiece con con los combos y por ahora está todavía no es que hayan gastado en combo están las rotaciones muy pero muy parejas si muy parejas las rotaciones bueno lucas que va a ir por una magnés como primer item para tener farmear un poco para tener un poco de farm en las líneas y bueno hf tranquilo seguro sabe que esta línea va a poder farmear sin ningún problema en el minuto aproximadamente 10 10 10 y medio 11 aproximadamente ya tiene la 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 maestro no ahí había una pequeña de conexión pero listo ya volvimos bueno el mal es no para para la línea ya lo va a sacar en meterse sobre la jugla de la línea va a ser un poco difícil lo único que puede llegar es el batrider aunque lo puede encontrar justamente ahorita hablando de shannon después para que llegue el enigma necesita bling entre protector necesita bling el boy tendría que dejar de farmear por tratar de buscar al otro carcar si no lo consiguen se estanca woodward tratando de ganar en la parte inferior su nivel 6 un mucho que estaría listo para poder cubrir a la línea y también para poder iniciar iniciación contra iniciación ya sabe su trabajo soji mientras que tus se mantiene una runa de doble daño por ahí tratando de buscar a ver si es que lo que puede podría terminar consiguiendo algo estos pero siento que se va a estancar está a buscar tosh y lich slayer lo va con lucas podría animarse no se anima finalmente tosh y encuentra un sentry y a volver a farmear y tiene que aprovechar esta double damage y se va a tener con el logro bueno lo del boy es que tiene ese fusil no permite aguantar por ahora un 40 por ciento de reducción de daño así que muchísimo al menos en este primer momento juego ojo ego y y y justamente con el castigo de y 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 las últimas partidas que he tenido cualquier cosa puede pasar mi estimado richie boy y 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 se pone muy picante la partida y están sacando los ítems que necesitan pero la línea también está muy armada ya tiene satánico le falta solamente 20 200 de oro nada más no lo voy a sacar en esta wave o en la torre también bueno por ahí el silencer no necesita por lo menos un ítem yo creo que le falta un ítem para poder aguantar ahí al silencer al silencer si para que por si acaso le caigan pueda tener un pequeño de aguante el enigma está escondido para llegar al bkb le falta muchísimo al menos el batrider ya tiene su bkb e intenta llegar por ese bling y ya tiene satánico y cuánta vida tiene chani 2800 de que lo matan lo matan a a quien a la a la lina a la lina si en el flaming lazo dices no flaming lazo y un black hole de un segundo si ese segundo te vas a poner meter el overgrowth no podría ser este flemy y crono ahí puede ser que lo matan batrider no tiene blink a ver abajo con egor la lina que da el avance egor está escondido o no sale no? bueno el club prácticamente le dice oye te estamos cayendo vete por qué por qué lanzarle el misil ahí? si ya sabían que estaba ahí pero vamos a tratar de romper hay fortificación del equipo de YNT lo puedo utilizar y bueno no el batrider no cortó la línea creí que iba a cortar la línea bueno egor ya va a terminar el bling rich boy 16 a 12 en el minuto 25 de juego una partida donde hay un enigma y hay un faceless boy que cualquier cosa podría terminar sucediendo a ver si el equipo de HF consigue este juego y capaz de sorprendernos a todos y conseguir la voltis al final queda un 2 a 1 o simplemente ilusiona nada más el equipo de YNT a los muchachos de HF Shani intentando buscar una Silver Age egor esperando un momento de juego para poder lanzarse ojo que la Downbreaker tampoco puede morir primero la Downbreaker no puede caer primero Downbreaker que ya tiene Desolator y tiene BKB le falta poco oro para poder llegar a este a este bling a GANIN SHARP y terminar también otra vez el ECOSABRE todo cuesta arriba para el equipo de Wine Team estimado PLEGID los siten llegan también para el equipo de HF y es por ello que la partida se está alargando mucho ¿no? bueno egor por lo menos ya va a llegar al bling y con eso van a poder anticipar muy bien a la línea de Shani ahí tenemos al Enigmas en la línea de arriba Vivipex el Smoke utilizado tratando de buscar el volumen de engaño a la escuadra de HF a ver a quién encuentra en el camino ah la línea van a ver si están por arriba están en su jungla Clowboard hacia delante un Haze queda entonces para el Tooth cuidado lo vieron al Faze se les voy que se retiró en una a ver si llega Toshi ya lo vio la Lucas a ver que utiliza nuevamente el Time Wall sigue lo de Toshi Toshi se mete demasiado ahora tiene que correrse el Snowball tiene que utilizarlo y lo llega a utilizar justo sobre ese crit que ya habíamos visto el Quick Shock muy bueno Shani que llega ya había gastado Shani el Stone que es que no lo vio el Push que lo cancela pero puede ser que termina sobreviviendo Laguna Blay mientras que el Enigma puede simplemente frenar por ahí los Crips podrían pasarse directamente hacia el medio ese Lagunazo acabó con la vida del Faze se los voy que gasta su primer BKB y con eso gasta también un Crono cuidado vieron al Enigma aguanta sale con el Blink la línea se va hacia la parte central Shani empieza a agruparse Roshan ya salió el segundo Roshan de este juego que al parecer si o si va a terminar siendo para la escuadra de HF ya que no hay un Crono Richie ese Crono por lo menos son 100 segundos y ahora te dije nos íbamos capaz de llevar una cuarta y tercera partida aunque no todo está dicho pero es lo más probable si la verdad que si ahora Shani con una vida más si no lo matas con una imagínate con dos si no matas con uno imagínate con dos Roshan palia el equipo de HF ya tiene muy cerca si listo minuto 29 de partida el Flaming da sobre el castigo para esta línea que va a aguantar no es la primera vida y la primera muerte justamente para el línea mientras juega Bignam viene a Odile level road no le logra lanzar lo que si es un malo fight en contra de Shani el nivel que ve el satánico se va a escapar Shani pero no Soji el Chain Frost que rebota pero el Flame Break para atrás no hay forma de pararse Lucas activa a Light North en contra de dos mientras quiere el Baseball por el Team Gold no hay castigo para Shani que va a perder la vida se demoró Proletari para poder activar gracias a el Guardian el level road justamente Bignam viene a recibir para Shani que va a perder la vida mientras quiere Proletari se va a perder en contra de cuatro Bignam en problemas ojo el Black Wall por parte de Midupex para Matos y es el Team Wild y el Triple Kill para Lucas en la parte superior mi estimado Freddy Riren bien Egor con el Fleming lazo muy bien ahí para poder agarrarlo y que grave error porque no se tu también lo viste pero la Downbreaker no utilizó el Ulti para salvar a la línea ya había muerto la línea y recién utiliza la Downbreaker el Ulti el Solar Guardian para salvar al Tuscar pero para nada la línea y ahora es el punto de quiebre porque ni siquiera consiguieron la Tier 3 de la parte de arriba Richie ya al tener Blink salen los ítems el Boy ya tiene su manta para poder evadir otros poderes creo que la Voltis es una realidad Richie Boy es inminente es inminente ya tienen todos los ítems que han querido que han tenido necesidad ahora si ya lo tienen la línea yo no entiendo por qué la Downbreaker de verdad no lo cubrió va a tratar va a tratar de buscar pero nunca llegó claro claro como que no voy a pero si el Blaston igual está frenado por el Silence el Silence estaba atrás bueno luego de que la batalla en sí ya estaba perdida la Downbreaker quiere su Agani ¿Ah? ¿Trito tú? no no pero no lo de la Downbreaker aguanta de demasiado ahora va a sacar su Agani a ver si que con eso por lo menos le da este mis no? le hace misiar con la Agani Scepter sí sí 60% de evasión y al menos ahí sí tienes que salvar a la Lina de todas maneras ¿No? eh lo que sí preocupante es que Sheffy tenía absolutamente todo para poder ganar esta pelea tiene los ítems que han querido el único ítem que puede variar un poquito más a su favor ya es lo de Proletary ¿No? el hecho de buscarse su Agani capaz eso le da una un plus lo que sí la Lina tiene que ver otras opciones porque la verdad el hecho de que BKB para una cosa el Overgrowth utiliza el Satanic pero igual hay otros poderes el Silence debe jugar con un Glimmer y esconderse hasta el fondo no puede ponerse sí la verdad que sí no puede ponerse ahí y ahora trata de buscar con el humo de engaño a la escuadra de YMT capaz nos manda a almorzar temprano con el 2 a 0 cuidado que aparece el Egor trata de buscar con la gema 18 a 17 tan solo 32 minutos de juego prácticamente un kill por minuto pero en general por cada equipo minuto 33 18 17 no habido por la hora la ventaja de HF se ha sido investigada bastante ha aguantado el equipo de YMT más o menos la ventaja de 10.000 ahora solamente es de 4.000 ya tiene todo los recursos el Blackhawk aparece en 10 segundos cuidado lo anticipan por ahí el Facer es Boy mirá a la siniestra le ponen el FUN también lo van a terminar matando no te creo el Facer es Boy y ahora a la Lina le ponen un poco Boy tiene buyback sí que sí mientras que el señor Egor ya gastó el BKB y el Fleming Lazo podrían animarse a romper en el medio pero lamentablemente no lo van a poder hacer porque los Eidolon empieza a presionar muy bien anticipación ahí muy bien de parte de Clover sinceramente no me esperé que muera el Boy Richie yo tampoco la verdad porque tenía forma de escapar le metieron una Force Staff pero lo mandaron para atrás en vez de adelantarlo y ese tiempo fue para que la Dawnbreaker ya termine también su Agannim Setter picante esta partida ahorita si no te puedo decir para quién está porque con el tema del Agannim al Boy al menos ya lo frenas un poquito el Slayer no tiene ese Frost Shield no tiene esa Force le metió justamente ahí a ese Boy pero el equipo de Wayne T aún tiene esa esperanza aún tiene esa esa velita que puede prenderla y puede ganar la partida 17 minutos 34 de juego Richie Shani el Tusk ya tiene un Agannim eso es muy bueno también no sé si va a botar de la pelea a uno o va a jalar a uno al centro porque lanzar al al Trim Protector tampoco es bueno lo posicionas también bien cuidado con Toshi busca su individualidad Toshi pero Toshi que tiene Toshi contra el mundo son dos Richie que están pensando alguien que me explique por dios son dos contra cinco y los hacen correr y el Sailing ni siquiera está ahí bueno él va a ayudar con el Global Sailing pero la Lina ni siquiera la Lina está en la parte superior ahora ojo con la Lina que le ponen el Fleming Lazo ya tiene que utilizarla Downbreaker el ulti le da el aguante por ahora a ver que llega la Lina a utilizar esa Tani utiliza empieza a regenerar pero es mucho daño el Overgrow que lo acaba de frenar Invisible va a terminar cayendo el Batrider al parecer pero termina de aguantar el Enigma está esperando un momento adecuado de lo de esa Downbreaker recibió demasiado daño al inicio murió por lo menos un jugador y ahora si el Platon va a ver que el Global Silence inmediato y el Tuscar todavía quiere pelear hasta el final está demasiado dañado no creo que aguante llega el Silence a ver trata de apoyar va a perder la gema tiene que salir tepeando llega con todo el resto del equipo el push de Toshi lo aleja por ahora quiere tener algo más de visión el Snowball y al menos el Silence va a terminar saliendo murió la Lina Richie utilizó el Satanic pero le cayó el Overgrow no lo dejó golpear de lleno yo creo que la Downbreaker dejó mucho tiempo dejó por lo menos dos segundos que el Boy golpea antes de utilizar el ulti lo pensó mucho lo pensó demasiado un segundo prácticamente es un bash un golpe por parte del Boy así que bueno muy complicado para el equipo ahora de HF es la segunda partida ya tiene bueno Lucas acerca de completar esta Skadi y hay peor y hay peor y nuevamente y ahora tienen que esperar el Black dos minutos ojo el hookshot pero tiene la manta así que Lucas nada le importa esta habilidad mira tiene 95 velocidad de ataque durante el crono así que si pues efectivamente dos segundos es mucho cuantos golpes son en el crono por lo menos seis golpes cinco golpes ahí cinco golpes de dos segundos que pudiste haber cubierto ahí la Downbreaker una Downbreaker que creo que un buen ítem sería para este héroe un un alabarda el Boy simplemente lo frenas dejas que la Lina golpee tranquilo ya que el Boy solo frena con el Bansher el enigma si está totalmente frena ojo no ya no tanto Rich llegó llegó a la reflex el enigma y ahora sí YNT para mí ya ganó YNT prácticamente Rich y Boy ya tiene dos Black Hole ¿no? ya tiene dos BKBs y bueno la greba es que no oscura si no me equivoco con la segunda utilización pero igual no tiene mucho aguante el equipo de YNT tratan de buscar tiene Flaming Last bueno ahorita le convendría jugar una pelea al equipo de HF básicamente porque no hay Black Hole y para que utilice la Refresh GOC y el Silent no baje ¿no? porque si llega a esperar que tenga las dos Refresh olvídate ahí está el TUS el Cloudware dando un poco de presión el Boy tiene Skadi dudo mucho que vaya a morir Lucas pero si es que muere no tiene el Buyback hay un Smog a manos de Clower también ¿eh? bueno lamentablemente se va a venir una pelea con Refresh se desconecta se desconecta el Boy Lucas 38 minutos 20-20 la ahora la variación de valor esto es solamente 3.000 de oro ¿no? para el equipo de HF pero los recursos del equipo de Wayne T son mucho mejores ¿no? tienes dos Black Holes tienes también por ahí la Crono el Overgrowth por ahí que puedes sacar también este tipo de trayecto que tiene una Labarda y la Labarda contra un héroe de rango son 5 segundos prácticamente toda la BKB de esta línea ¿no? el Failed Boy va a sacar una Monkey cerrando la partida y bueno se reconecta a Lucas entonces y tenemos esta segunda partida de la serie entre la escuadra de Wayne T contra los muchachos de HF hay un Smog de 5 entre la escuadra de Wayne T quieren buscar pelea Egor tiene la BKB junto con la Daga Octering Core para iniciar en contra al parecer de Chani que no tiene forma de escaparse no tiene una Linken en sus manos y quiere ir por una Hex Arriba Egor esperando pacientemente sabe que Roshan va a aparecer en cualquier momento ese Roshan que viene con un Refresh Orb así que seguramente lo va a utilizar doble Crono o capaz el Void y doble BKB ¿no? si el Void si doble Crono sería lo más adecuado nadie puede entrar ahí eh ya hay doble Black Hole al menos que lo anticipen al Enigma debería salir algún algún Black Hole ¿no? por lo menos Silence va a frenar uno solo el Silence se olvidó por completo de que el Enigma puede llegar a una Refresh porque generalmente los Silence solamente rushean Refresh por llegar a una situación así cuidado que lo acaban de sembrar ahí inmediatamente en contra de la Lina se juntan demasiado los jugadores la Downbreaker demora por ahí el Chen hace lo suyo la Lina que es la primera en caer el Enigma que hace la pinta suelta un Black Hole suelta el otro a ver espera el momento adecuado Downbreaker ¿a dónde va señor? lo va a terminar llevándose la muerte el Silence aguanta cuidado todavía puede salir la Downbreaker aunque no mucho castigo y Lucas que lo frena y consigue ya un doble kill Mule Clower también en otro escenario a manos de Slayer que le pone la manita y es una tingua y ganada que hermoso Chen que salió con el crono finalmente el combo salió muy bien y como te decía ¿no? que raro pero lo de Tuscar anticipa a uno pero ese al final no es que anticipe a uno ¿no? porque los entras y prácticamente Egor soltó el Flemmy Lazo en la cara de la Lina más bien lo ayudaste mmmm dos cronos ya prácticamente Chani está muerto ¿no? ya no tiene forma de pararse ante nadie no, ni siquiera necesitas dos cronos porque si te das cuenta lo llevan rápido la Lina es que la Lina tenía Turias tiene Satanic tiene Mkb tiene... tiene aguante pero al parecer no es suficiente ya con el Skadi de Lucas insisto no sé por qué la Downbreaker demora un poco en utilizar el ulti ahí también no fue tan rápido como que digamos ¿no? 3, 2, 2 nooo es que también este equipo de... los nervios ¿no? los nervios la presión el chef es un... un team... no sé jodeo tiene buen carry y... el medio bueno es un poquito raro todo de jugar pero... no es tan bueno ¿no? no hay sinergia no hay mucha sinergia entre los jugadores es igual que enemiga ¿no? que tiene buenos jugadores pero al final y al cabo... a ver... vamos a ver... vamos a buscar la última dice ya porque ya no hay nada que esperar simplemente si tú esperas los dos black hole así que es todo o nada Rich el Tuscar nunca llegó por un desolator hubiera acumulado el daño la lina de Shani se queda están yendo por un camino donde no van a encontrar absolutamente a nadie es el equipo... de HF la downbreaker trata de buscar un vice esto es una buena manera de querer salvar la partida ¿no? dándole el focus por lo menos... al void ¿no? un void que tiene absolutamente todo Rich ya va a llegar al nivel 25 y ahora se viene... la finalización de esta partida minuto 45 estaríamos viendo un GG aunque no... solamente van a matar a la lina arriba cuidado... ojo que ya lo vieron a la lina a donde el añor hay mucho por ahí la downbreaker que le da un poco de aguante utiliza Santani cuidado... Lucas con el crono está iniciando todavía ahí está la refresh ahí viene otra crono qué bonito el global silence demoró por ahí bueno... y ahora que el blood hole bueno no hay blood hole igual pero igual simplemente van a matar la pelea muerto la lina no hay nada que hacer ahí está el overgrowth todo el mundo esperando su momento adecuado para lanzar los poderes el punch inmediato el snowball hace ahora por ahí el tus mientras que tratan de buscar a la downbreaker que aún se encuentra lejos lo frenan la virada siniestra llega el golpe Lucas un par de lapos nada más y adiós señor si el combo lo hubieran metido bien desde el inicio capaz hubieran ganado la partida en su momento adecuado ¿no? ahora ya sacaron el equipo de YNT todos los pistas para que su switch si salga así que ya es insalvable esta partida Richie buena voltae buen equipo YNT se va a terminar llevando finalmente el 2 answer y a que te aferras ya a que te aferras a que te aferras de una vez ya vámonos a comer siento que el equipo de YNT no sé si es uno de los candidatos para la primera división pero a pesar de la adversidad logró reponerse ¿no? porque en esta meta es muy difícil volver a sacar la partida adelante ¿no? es como que necesitas mucho paciencia evaluar la situación forzar un buyback porque hubo buyback por parte del equipo de YNT en la torre de arriba ¿no? para defenderla justamente con Chan y bueno el equipo de YNT sin ningún problema se puede llevar esta segunda partida y no hay nada mucho que hacer ¿no? para el equipo de HF que a pesar de sus esfuerzos el equipo de YNT fue más fue superior los si HF tenía los héroes tenía todo realmente para poder ganar tenía los ítems en el momento preciso pero bueno también nadie espera que un árbol por ejemplo de Bignam llegue a la barda y Refresh y Bling y Agamishar es un support nadie espera que un enemigo siempre llegue a su Refresh la idea es acabarla algo ¿no? el Batrider también tiene Refresh el boy tenía Refresh pero lo usó porque era de Roche solamente falta un glitch con Refresh y estamos hablando de un Dota muy largo ¿no? no deberían haber dejado no deberían haber permitido deberían haber insistido de manera agresiva eh un boy que tiene todo ¿no? un boy que tiene absolutamente todo no lo pueden matar para nada a menos que lo han visitado no, no hay manera la verdad es que no hay manera Downbreaker se estanca finalmente el enigma se viene el doble Black Hole mi estimado Richie por ahí el silencer recién quiere buscar su Refresh debía haberse anticipado a eso pero bueno ahora tratarán de buscar hacia abajo definir la partida ya en la escuadra de YNT cuidado con el Batrider ¿no? Big Dan con Refresh doble a la barda la lina no va a golpear Rich es que le han sacado todo para controlarlo ahora sabemos ahora sabemos que la lina no es tan inmortal como parece ¿no? no es tan winner como parece en el meta ¿no? bueno si pero tienes tiempo ¿no? tienes tiempo tienes momentos ¿verdad? o sea todo héroe fuerte pero todo héroe también con dinero con oro tu puedes conseguir para poder manejarlo ¿no? sea un ítem muy fuerte escurridizo pero con un Vice para los chapas lo matas ¿no? en este caso la barda para desarmarlo tienes pero un montón de poderes para poder frenarlo pero ¿quién te hace pensar de que con tantos poderes en área porque son demasiados poderes? claro o sea tu esperas que carguen los poderes espera que tengas los ítems y eso es algo que en casi ningún equipo te permite llegar el equipo de HF lamentablemente no pudo sentenciar el juego en el momento adecuado y ahora va a pagar las consecuencias con un equipo de WNT que tiene todo lo que ha soñado o sea si se equivoquen alguna cosa igual tiene refresh y Lucas tranquilamente ¿no? doble daño encima para sumar la suerte de Lucas ojo cuidado con Lucas pero no tiene inmortalidad uy todo pero más rápido o sea estaba para calcularlo Toshi un poquito lento de Toshi ahí era la oportunidad si los entraban a Toshi lo metían hasta donde mira si los entraban a Toshi el señor Soji ahí ahí Soji está que lo y a quien acaban de agarrar cuidado que al Sainz lo querían tiene que ponerse buen recado del Sainz y lo frenan por ahí que aguanta suficiente el boy que busca el prono y lo agarraron a la downbreaker mira donde lo agarran que no pudo soltar el ulti la lina que se paga inmediatamente el clover también la fiesta de Vaiva cuidado el Tuscar que los entra al Pace el boy que sale por ahí con el TP no hay manera de frenarlo el Overgrow y por lo menos bueno solo forzaron los Vaivacs no murió ni siquiera el Boyd y menos mal el Boyd usó Tp y se fue porque el Boyd no tenía Vaivac Rich no tenía Vaivac lo de la downbreaker no entiendo si tienes bling por qué sales a mirar a la lina ahí le cae le cae el crono por sapo jajaja y literal no pudo utilizar el Solar Guardian para poder apoyar ahí Richie Boyd tiene daga tiene todo este downbreaker que al comienzo funcionó pero luego fue desapareciendo poco a poco a ver bueno la lina va a sacar su su disco de on y la downbreaker va a sacar un Hexman para anticiparle a este Boyd a ver rápido tú el Snowball por qué hayas que cargue oh se escuchó dios no ya no que estoy viendo Richie chocan a su compañero el Chonta pensó mucho llega la downbreaker las Cochran comoda un poco guardia oh se come todo la lina ya no tiene vaivac a la barda no quiere golpear con la Zatani pero está desarmado y tiene gema no tiene gema no tiene gema Shani bueno Y se va, se va, se va la lina amarga, ¿no? Y con este muchacho queda recontra que da. Bueno, perdiste esa Tukuy Virol, no perdiste nada. Igual le perdí a votar, igual le perdí a votar. Lo ha sacado de la camada, ya, no se va a reproducir.